Para disfrutar de unas excelentes vacaciones con todas las bondades del mar, Conjunto Torres del Lago cuenta con dos imponentes torres realizadas con la más moderna arquitectura que permiten sentir y contemplar en todo su esplendor el horizonte y la inmensidad del mar Caribe. Es el más nuevo condominio en el Laguito, con todas las facilidades, a menos de 5 minutos alrededor, a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, a escasos minutos de la magia del Centro Histórico de Cartagena y de toda su riqueza turística y colonial. Descripción general del apartamento 1002 Torre A, piso décimo, disponible para ser arrendado por días o semana. Área 95 metros cuadrados, balcón con vista al mar, cómodo juego de sillas en la terraza, sala comedor con puerta ventana al balcón, aire acondicionado, mini split, televisor LCD, pantalla plana de 32 pulgadas, muebles modernos y prácticos. Amplia habitación principal, amoblada con cama matrimonial y una cama sencilla, aire acondicionado mini split, con puerta ventana que da acceso al balcón, completo baño interior y amplio vestido. Música 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 Segunda habitación amoblada con cama matrimonial y una cama sencilla, aire acondicionado mini split y baño sosgat, amplia cocina equipada con nevera, estufa, horno a gas, licuadora, sanduchera y demás elementos funcionales. Zona de labores, dotación completa de lencería, dotación completa de elementos de homenaje y cocina, acondicionado para 6 personas cómodamente instaladas y en caso necesario hasta 8 personas disponiendo de la sala. Conjunto Torres del Lago, una oportunidad para disfrutar de unas excelentes vacaciones con todas las bondades del mar. Para más información, contáctenos, Carlos Martínez, móvil 315-746-1094, Adriana Vidal, móvil 315-753-4880. Música Música